Bueno, afortunadamente los últimos 12 días se han generalizado el agua en todo el estado, lo cual nos permite tener esperanzas de que tengamos un buen ciclo ganadero, porque el ciclo agrícola, pues desgraciadamente no fueron oportunas las aguas, las siembras de frijol y las de maíz, pues fueron más voluntad que estar sembrando dentro del ciclo, se sembró fuera de ciclo, esperemos y nos siga lloviendo todo el mes de octubre, y si se puede todo el mes de septiembre y si es posible parte de octubre para poder tener un buen agostadero, en un buen sacate, un buen pasto nuestros agostaderos. Nos comentaban que está pronosticado la lluvia durante hoy, mañana, pasado mañana, toda la semana, definitivamente esto cambia la esperanza de los agricultores. Sí, definitivamente, o sea, el hecho de que nos llueva, nosotros siempre hemos manifestado la lluvia, la ocupamos en todos los meses del año, en el mes que caiga es bienvenida, esperemos y esta semana de estos pronósticos que nos anuncian posibilidades del 70 al 90% de humedad en el estado sean reales y podamos contar con agua en nuestros agostaderos.